Hola mi gente, hoy nos encontramos aquí para mostrarte el dibujo y las medidas de nuestra antena multidirección o multidireccional que fue construida en este canal. Si no has visto el video de la construcción y la prueba de esta antena, te invito a que visite el canal JM Actualidades y lo vea. Te presento algunas imágenes relacionadas al video anterior. También puedes hacer o ver el video haciendo clic en el enlace que te estoy colocando a continuación. Como puedes observar, acá tenemos el video y aquí están los pasos constructivos incluyendo los materiales para que tú fabrique esta antena. Ahora en este video que voy a mostrar, quiero mostrarte detalles que a veces escapan y algunas cota para que tú fabrique esta antena. Puedes ir a la página web jmactualidades.com y allí descargar la medida en PDF para que puedas construir esta antena. Continuemos con los detalles. Acá en la imagen podemos observar una antena que está compuesta de varias o varios fragmentos de la antena. Se observan unas varillas que forman los dipolos de esta antena. Unos tarugos que sirven para evitar que esta antena se ponga en contacto con los reflectores o se aterrice. un tubo PVC que soporta la antena, una T y por un lado sale el trozo de cable coacial y una base para soportar esta antena, aunque la puede ubicar en otra área. Vamos a mostrarte los detalles internos para que tú puedas hacer esta antena de una forma fácil. Bueno, lo primero que necesitamos es un tubo PVC de media pulgada. Este deberá medir 241 milímetros. y vamos a realizar unos 4 cortes a 20 milímetros donde vamos a introducir nuestro dipolo. Adicionar a este vamos a realizar otro corte más de 41 milímetros que te muestro. Helo aquí. Vamos a realizar otro corte de 41 milímetros que se muestra en la figura. Y nuestro tubo quedaría ranurado así. Luego de haber realizado este paso, nosotros vamos a preparar nuestro dipolo, que te lo muestro a continuación. Entonces, nosotros vamos a buscar un trozo de varilla o del mismo cable coacial y vamos a extraer el filamento interior y vamos a usar el cable. Y lo vamos a doblar a 90 grados. Y las medidas que debe de tener son 153 milímetros, perdón, 303 milímetros. Acá tenemos que hay una sesión que mide 150 y la otra sesión 150, más los 3 milímetros que hay en la curva, serían 303 milímetros. Y vamos a hacer dos dipolos en esta posición individual, a 90 grados como observa. Aquí te muestro la imagen. Entonces, vamos a fabricar dos. Luego de tenerlo fabricado estos, lo vamos a introducir en nuestro tubo PVC que te muestro. Fíjate, nosotros vamos a introducir cada dipolo en nuestro tubo PVC de esta forma. Vamos a hacer un zoom. Observa. Entonces, ellos deben de quedar dispuestos de esta forma. Y luego de tenerlo de esta forma, nos va a quedar un espacio libre, que es este, por donde vamos a bajar la malla o vamos a sacar un cable que te mostraré para la tierra. Entonces, primeramente hacemos esta parte. Luego de haber realizado esa parte, nosotros vamos a proceder a cruzar para soldar nuestro dipolo al cable ecuacial. Te voy a mostrar. Ok, entonces nosotros sacamos el cable ecuacial y hacemos esto, que se observa. Observa. Sacamos el extremo y lo vamos a doblar de esta forma para proceder a realizar la soldadura. Sin embargo, vamos a aprovechar y vamos a coger un pedazo de trozo del mismo cable ecuacial y lo vamos a enrollar en la malla. Vamos a dejar esta sección libre de dieléctrico y este cable es el que vamos a sacar por la ranura que habíamos realizado. Entonces, vamos a soldar este elemento. Te voy a mostrar cómo debería de quedar soldado el cable. Si observa la imagen, entonces nuestros dipolos deberían de quedar soldados del centro de esta forma. Bien soldado, aplica un poco, perdón, aplica un poco de lija acá o con una cuchilla limpia bien para que la soldadura se adhiera. Luego el próximo paso de haber realizado esto es ya sacar el cable y envolverlo a través del tubo. Vamos a mostrarte esto. Ok, espero que hayas entendido la primera parte que es la más importante porque el dipolo nunca puede hacer contacto con la tierra. Entonces, ya nosotros sacamos el cable y con el mismo cable damos una vuelta alrededor del tubo para que el cable que sale de la malla se aterrice a todos los reflectores. Vamos a continuar. El siguiente paso sería ubicar ya todo o toda la lata a través. Pero antes de ubicarla, nosotros vamos a tapar esta parte para que no se moje y no le entre humedad. Fíjate, nosotros vamos a comprar un tapón PVC de media pulgada en caso de que tu tubo fuera de media pulgada. Tu puedes utilizar un tubo de tres cuantos o un tubo de una pulgada. Y el mismo tapón le va a hacer presión hacia abajo a los dipolos para que se mantengan formados y alineados. Esto era lo que quería mostrarte y que se ve muy claro en el video anterior. Entonces, ya tenemos esta parte. Ahora vamos a proceder a colocar unos aislantes en esta posición para que esto trabaje bien. Un momento. Ok. Observa la imagen. Del mismo cable ecuacial le vas a extraer el filamento y lo vas a introducir en el dipolo. Esto es con la finalidad de evitar que los reflectores que vamos a ubicar en este lado entren en contacto con nuestro dipolo y nos dañen la antena. Entonces, ya nuestra antena iría quedando de esta forma. Nosotros vamos a ubicar ahora los reflectores para que esta antena resuene y tener una calidad en la imagen perfecta. Entonces, vamos a empezar a ubicar todas nuestras latas. Si observa, acá he ubicado una lata. Y esta lata, si observa bien, queda en el aislante o trozo de cable ecuacial introducida. Fíjate. Y entonces, al quedar introducida, ya este aislante evita, perdón, que la lata se ponga en corto con nuestro dipolo y distorsione o dañe la imagen. Y esto provocaría que la imagen sea nula. Luego de haber realizado esto, observa, hice una perforación por debajo. Y esta perforación debe de coincidir con la salida del cable que envolvimos para entonces ubicar tornillos en ella y que haga contacto con el reflector y la lata. Entonces, la malla debe de quedar aterrizada a la lata. Vamos a ubicar todas las mallas para luego colocar unos tornillos que van a sujetar los reflectores. Veamos. Fíjate, he ubicado ya todas las latas y como ven, cada una cuenta con los separadores o trozo de cable ecuacial. Y quedarían en esta forma. Ahora vamos a ubicar nuestros tornillos para sujetar la lata. Ok, ya he colocado todos los tornillos que observa. Estos tornillos están sujetando todas las latas para evitar que se muevan. Y estos tornillos, como observa, cruzan el tubo PVC y nunca entran en contacto con el cable ecuacial. Porque tú podrías ubicar acá unos tornillos muy largos que atraviesen el cable y ponerla en corto. Debe de tener este dato presente. Entonces, trata de comprar o conseguir los tornillos apropiados para que sujeten al tubo y a la lata. Y toda la lata deben de quedar en serie, es decir, haciendo contacto una con otra a través de la malla y del cable que sacaste de ella adicional. Este fue un punto que no me salió en el video anterior, ya que por error le quite la voz en esa parte del video. Pero aquí te lo muestro. El tornillo debe de quedar aterrizado de ese cable que sale por ese punto. Y ya con esto, tenemos prácticamente nuestra antena terminada. Es una antena para la televisión, como te había dicho, multidireccional. La ubica a altura y ella va a buscar los transmisores de señal que se encuentren. Si debe darle un giro, recuerda que va ubicada de forma vertical y solamente la gira un poco y con eso es suficiente. Y vas a tener una imagen nítida en tu TV. Entonces vamos a ubicar acá una T y un soporte por donde vamos a ubicar esta en el techo de la casa. Pues bien, entonces compramos una T o conseguimos una T, sacamos el cable ecuacial por nuestra T. Y colocamos otro tubo y yo hice un dibujo de una base. Tu lo puedes ubicar donde te sea favorable. Entonces amigos, acá tenemos ya nuestra antena. Te invito a que vea el video anterior. Dejaré el link también en la descripción. También el link para que vaya directo a descargarte las medidas si te interesan. Y por qué no hacer la antena para que tenga una antena funcional 100%. Este ha sido el video por hoy, espero que te haya gustado. Te invito a que te suscribas a este canal para que reciba este y otros videos. Así también, que si te ha gustado, nos regales un like y por qué no, comparta este. Nos vemos en una próxima entrega. Se despide de ti, tu amigo J.M. Actualidades. Bye.